Grandes invitados hemos tenido a lo largo de la mañana y los que vienen. Llevan 15 años transmitiendo mensajes de transformación y de conciencia a través de la música. Y lo siguen haciendo, presentándonos trabajos increíbles, impresionantes como este que tengo en mis manos. Por eso le damos la bienvenida y el bravísimo a Dr. Cráfula. ¡Bravísimo Dr. Cráfula! ¡Feliz cumpleaños también! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Puros quinceañeros! Somos quinceañeros, ¿no? Sí, felicitaciones de entrada a City TV. Gracias por ser siempre nuestra casa. Felicitaciones a Bravísimo, que yo creo que nosotros casi que nacimos aquí en City y en Bravísimo. Y ya quince años, etapa difícil los quince años. Empieza uno a pensar si uno ya todavía es niño o ya es adulto. Oye, pero la mano van a celebrar, Sonia, de una manera maravillosa, porque mañana en el escenario del Rodal Parque, los invitados grandes y especiales, es precisamente Dr. Cráfula presentando este trabajo maravilloso, 30 artistas y 26 tracks, trae Amazonas. Hablemos de ese trabajo discográfico que nos presentan con el colectivo Jaguar. Bueno, pues Amazonas es, la verdad, un proyecto pensado en poner la mirada de todos nuestros seguidores y mucha más gente en el Amazonas. Es un disco que tomó más o menos dos años hacerlo. Íbamos conversando con todos los amigos que hemos conocido mientras giramos por el mundo. Hace unas amistades muy bonitas y empezamos a echarles el cuento y la gente empieza a copiarnos. Nosotros en la casa, en nuestro estudio, estábamos produciendo todas las canciones, componíamos en colectivo todos juntos y íbamos hablando con los artistas. Entonces apareció Rubén de Café Tacúa, Rocco de La Maldita Vecindad, está Emiliano de No Te Va a Gustar, están Los Auténticos Decadentes, Pupul de Escape, hasta Bandana Shiva, premio Nobel alternativo en la India, nos mandó como un mensaje, un mensaje de conciencia, de paz, que lo logramos hacer música, canciones, una canción que se llama Interconnected. Qué bueno. Mario, y nos dice, son dos años que ustedes llevan pensando este trabajo discográfico, pero cómo nace o quién les despierta, o bueno, la situación, aparte de la situación del medio ambiente, ¿les despierta a ustedes ese interés por hacer otra vez, de nuevo, a través de la música, ese llamado de conciencia del medio ambiente? Sí, bueno, realmente hay dos motivos fundamentales para hacer este álbum. Uno, es que la Amazonía es un lugar que inspira, es un lugar al que uno podría hacerle canciones toda la vida, y uno encuentra ya unas personas maravillosas, encuentra ya las tres cuartas partes de la biodiversidad del mundo, encuentra ya un riñón y un pulmón regulador del oxígeno del planeta, y es hermoso, o sea, es un lugar realmente fantástico al que vale la pena hacerle mil canciones, el río, Amazonas, y lo otro, está la parte que nos preocupa, ¿no?, que este lugar tan hermoso, Santuario de la Vida, se convierta como en una despensa para sacar materia prima para construir cosas, que canalicen los ríos para sacar materias primas, para construir, que desplacen a los indígenas para poder extraer petróleo o minerales, eso es una cosa que nos preocupa y también está puesta aquí en el disco, y es un disco que quiere viajar por el mundo contando lo hermoso que es la Amazonía, la Amazonía y lo peligroso que es para el planeta poner en riesgo este lugar. ¿Las composiciones, las letras son de ustedes? Las letras son nuestras, los invitados convirtieron sus partes, fue un trabajo hecho en conjunto que resultó siendo algo bien bonito. Qué chévere. Sonia, y mañana se van a presentar, pero no van a estar solos, precisamente en este colectivo jaguar que nos contaba Sonia, que hace parte, 30 artistas latinoamericanos o internacionales, no solamente latinoamericanos, van a estar unos invitados especiales, cuéntanos de quiénes se tratan. Bueno, mira, para los 20 años de Rock al Parque, además, felicitaciones a Bogotá por haber sostenido 20 años un festival que ha tenido enemigos políticos, que ha tenido alcaldes que lo han querido acabar, que es un festival que ha subsistido y ha estado parado gracias a los asistentes y a los artistas que están ahí luchando por eso. Y en esta celebración de los 20 años, los curadores del festival decidieron invitar a Doctor Crápula, pero a lanzar este proyecto Amazonas. Ellos dijeron, nosotros no queremos un show convencional de Doctor Crápula, que sabemos que ya lo ha tenido Rock al Parque varias veces. Queremos que ustedes vengan y lancen este proyecto Amazonas y que incluyan a algunos de los artistas que invitaron. Entonces, mañana a las 6 de la tarde en el escenario Plaza, vamos a tener como invitado a Rubén, el cantante de Café Tacúa, interpretando la canción que se llama Amazonas. Vamos a tener al vocalista de la banda del sur del continente más grande hoy en día, que se llama No te va a gustar. Él se llama Emiliano, cantando una canción que se llama Despedida. Y vamos a tener al ex vocalista de una grandísima banda que se llama Versuit Bergarabat, de Argentina, Gustavo Cordera, se llama él, cantando La Selva Cumbia, que es una canción preciosa. Pues hagamos un recorrido por Amazonas y escuchemos La Selva Cumbia, por ejemplo. La Selva Cumbia. Esta es la cumbia de un acordeón que se reveló. Este es el canto de un pueblo unido. Por el dolor es un lamento de río y selva. Y de nuestra voz es la esperanza cumbia divina. Para que salga el sol, salva la selva, salva la vida. Salva la selva cumbia. Salva la selva, cuida a su gente. Salva la selva cumbia. Salva la selva, madre del agua. Salva la selva cumbia. Salva la selva, ama la tierra. Salva la selva cumbia. Eso es, y ahí está invitado. Ahí está invitado también, Celso Piña, que es un acordeonero de Monterrey impresionante. Una más, una más. Yo voy a pedir una más porque este álbum se titula Amazonas, una zona que hay que amar con todo nuestro corazón. Y por supuesto, yo quisiera escuchar la voz de Dr. Clápula aquí un momentico, un poco de Amazonas. Amazonas, bueno. ¿Cómo es la vaina? A ver, suéltala. Una pequeña gota en cada hermano que va formando este caudaloso río. No tenemos miedo, no tenemos frío, y claro, es el destino. Uno, dos, tres. A Amazonas se espera, su última selva tropical. Y se ama Amazonas, movimiento río, alumbra humanidad. Nuestro grito de jaguar, la ambición debe callar. Vuela alto, guacamayo. Nuestro pueblo está sembrando. Canto revolucionario, gritando por la creación. Tejiendo pensamiento. Los niños siguen riendo. De conciencia es el mar. ¿A dónde llegar? El movimiento, ¿quién podrá? Cuestionar la verdad del amor que tú nos das. Tierra alborotar. Tus hijos sabremos de cuidar, habremos de honrar. Ama Amazonas, esperas, su última selva tropical. Ama Amazonas, movimiento río, alumbra humanidad. Ese es Amazonas. Maravilloso. Maravilloso, un buen mensaje de conciencia. Pero aparte de este mensaje que nos trae esta producción discográfica, ¿cómo hacemos también para nosotros hacer a nivel comercial? ¿Cómo hacemos para tenerlo en nuestras casas? Bueno, ya que lo mencionas a nivel comercial, este disco no se vende. Por eso, por eso. Imagínate, entonces, está prohibida su venta. No se puede comprar este disco porque es un disco en el que todos los artistas que participaron cedieron los derechos de las canciones para que lo pudiéramos regalar. Y lo hemos estado regalando por todo el mundo ahorita. ¿O sea que nos quedamos con este? Sí, claro, claro. Ah, el mío. Ah, y el mío. Que si alguien quiere colaborar con la causa, hay una fundación que se llama la Fundación Terranova, que recibe donaciones para poder seguir haciendo lo que tú mencionabas antes de empezar la entrevista, recopilando los cantos tradicionales, los cuentos, haciendo como una biblioteca de los dialectos y las lenguas que están casi que desapareciendo porque cuando van desapareciendo las comunidades, con ellos se van los saberes y las tradiciones. Entonces, la Fundación Terranova, pueden entrar ahí en amazonas.net y se averiguan bien cómo colaborar con una buena fundación. Uy, qué maravilloso. Mañana no nos vamos a perder, a partir de las seis de la tarde, el espectáculo que ustedes saben en Roda del Parque. Yo también les traigo algunas cosas, regalos. Como ustedes me trajeron mi regalo, nosotros también a través de City TV, bravísimo, les traemos regalos a cada uno. Hermann, Sergio, Nicolás, Mario. Ahí está, para los que tenían frío ahorita. Ah, no, qué belleza. Para ti también, Germán. Me imagino que esta canción de ustedes de gol de la Selección Colombia fue un éxito en este mundial, ¿cierto? Claro. En todos lados. Gol de mi corazón. Gol de mi corazón. Despirámonos con música, entonces. Gol de mi corazón. Ya lo vemos también en un especial de City también, pero todavía nos queda tiempo. Aprieto boleta, 45 mil almas juntas y 11 sudando la camiseta. ¡Fuego, goble, goble! Es lo más importante y no miento, es la segunda piel de mis sentimientos. Gol de mis cielos. Gol de mis razas. Gol de mi gente. 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 Gracias.